Desde el gobierno de la provincia de Formosa, en referencia al río Bermejo, se ha implementado ya una estación de pontón flotante sobre el río Bermejo que alimenta al sistema del canal de Laguna Yema. Recordemos que es un proyecto interesante que a través de un canal revestido de 90 kilómetros de longitud, con nacimiento en el embalse de Laguna Yema, recorre localidades importantes como Laguna Yema mismo, Pozón Mortero, Juan Gregorio Bazán y finalmente Las Lomitas. Y el sistema del río Pilcomayo, también estamos en recesión con caudales ya exiguos por debajo prácticamente de 85 metros cúbicos por segundo, medidos en Misión La Paz, que el mayor porcentaje, recordemos también que tenemos un sector de distribución en el pantalón entre lo que es Argentina y Paraguay, en el departamento Ramón Lista. Se produce la mayor parte de estos caudales, el ingreso y el baño de la estrella. El baño de la estrella está recibiendo este caudal mínimo, en cierta manera, ya podríamos considerarlo, con una asistencia luego a través de las obras que el gobierno hizo fundamentalmente lo que es la ruta provincial número 28, en clave de un sistema de distribución tanto hacia el sistema del riacho porteño como al sistema del riacho Montelindo Grande a través de los canales y sistema de distribución de Pozo del Tigre, Estanilado del Campo, Ibarreta, Fontana, Palo Santo y Piranés fundamentalmente llegando a todo el sistema de reservorios que el Servicio Provincial de Agua Potable cuenta y administra con eficacia.